Música Como estaba previsto, el miércoles 13 de abril, desde el aeropuerto Río Amazonas de Shell se cumplió el primer vuelo a Huampuc, una pequeña población achuar de la provincia de Morona, Santiago, que está ubicada a 45 minutos de vuelo. Era difícil, no hay cómo entrar, porque a veces no hacen vuelos, pero nosotros por nuestro esfuerzo entrábamos haciendo flete de aeromisional, pagábamos 450 dólares el flete. Carlos Viteri Gualinga, secretario ejecutivo de Lecorae, una vez en territorio achuar, al declarar inaugurada la ruta que forma parte del Servicio de Transporte Aéreo Económico TAE, recalcó el trabajo que el presidente Rafael Correa está realizando en la Amazonía, tanto en el aspecto educativo como de salud y de acceso a las comunidades. No podemos permitir que comunidades que no tienen ingresos económicos paguen los costes de transporte aéreo más altos del país, de tal manera que estamos haciendo justicia, estamos cambiando la región. De igual manera informó que los vuelos se realizarán dos veces por mes, que el valor del pasaje es de 15 dólares y que los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas pagarán la mitad del pasaje. Para salir de aquí es lejos y así estamos gastando mucha plata para salir a Marcas Puyo. Decenas de habitantes esperaron impacientes desde las primeras horas de la mañana la llegada del avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Hombres, mujeres, niños y adultos mayores mostraron su satisfacción porque sienten que con este servicio mejorarán sustancialmente la calidad de sus vidas. Y con eso mucha emoción tenemos porque sigue funcionando para salir afuera nosotros también. Cabe indicar que formando parte de la delegación que se desplazó estuvo el capitán Rommel Palacios, delegado del comandante general de la FAE, quien junto a los pilotos de la aeronave recibió el cariño de la comunidad. Con sus niños abrazados, algunas señoras lloran, pero cuando ya llegan a su destino y se unen tal vez con sus hijos o con su esposo que no les ha visto en años, usted ve esa alegría, esa forma que tienen el rostro y eso a usted le enorgullece, le da satisfacción de lo que uno hace. Ecoray, Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. La revolución ciudadana está en marcha. La patria ya es de todos. La revolución ciudadana está en marcha. La revolución ciudadana está en marcha. La revolución ciudadana está en marcha. La revolución ciudadana está en marcha.